No llega el precipicio reportado de Oscar Mora, cantante. Señor, ¿cómo le va? Bien, qué bueno. ¿De dónde viene? Soy de Amazonas y vivo en Guarena. Es de Amazonas y vive en Guarena. Sí. Ok. ¿Qué va a cantar usted? Voy a cantar una música, una canción de Alejandro Fernández, como quien pierde una estrella. Una canción de Alejandro Fernández como quien pierde una estrella. Con mucha fuerza, con mucha fuerza. Pero usted no es doble de Alejandro Fernández, ¿no? No, 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 no. Pues sabe que ahora están de moda los dobles. Gilberto, el baterista de la banda Cachafloja, quiere ser el doble de Prince. No, 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 yo soy original. Está montando el show. Ok, véngase por acá, por favor. Aquí está. Yo voy a ser como él, como él. Ya vas a empezar. Nación Amazonas, pero vive en Guarena. Nos canta como quien pierde una estrella de Alejandro Fernández. El escenario del precipicio suyo, caballero, a partir de ahora. Con las palmas. Te quiero, lo digo como un lamento, como un tejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena haberte perdido. Como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarle un vete adentro. Eso es lo que me está matando allá, allá. Tiempo. Te quiero. ¿Voy bien? Gracias. Gracias. Es grande, no me acuerdo. No me acuerdo. Muchas gracias al señor Ucrania. ¿Usted no se llama Jesús Paredes? No. ¿Cómo? Dios Carmo. Ah, Dios Carmo, lo confundí. Perdón. Lo confundí con Ucrania. Eh, Chacalito, por favor. Señor, una pregunta. Yo, yo después le digo. Ajá. No tienes, Chacalito, se te está desarmando la pizarra, por favor. No tienes tamaño para lo que cantas. Esté feliz. Ay. Ay, ay, ay. Bueno, creo que todo está dicho, doña Comercito. ¿Yo qué puedo opinar? Mira, te voy a decir una cosa. Deja, vale, pero qué fastidio. ¿Crees que la confunde con una paraolata? Qué hombre tan inmaduro, vale. Chupatar Hueco es muy enamoradizo. Que busque su muerte natural, si no quiere terminar en guiso. Este, yo te voy a decir una cosa. No tienes mal timbre, no tienes mala voz, tienes las condiciones, pero lamentablemente cogiste un tema que no es para ti. El tema te arropó. Tú no llegas a esos niveles. No llegas a esos niveles de voz. O sea, usted lo que quiere decir es que el señor canta bien, pero se le escucha mal. No, el señor canta bien, pero escogió mal el tema. Y por haberlo escogido mal, ¡Precipicio! No, pero a mí me pareció que la parte de... La hizo bien. Ahí llega, pero después vuelve a bajar porque no alcanza los tonos del señor. O sea, que si él viene y canta nada más esa parte, usted no la manda al precipicio. Ay, mira, mira, Leonardo. ¡Juanga! ¡Favor! ¡Le, le, 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 le! ¡Le, le, le! ¡Ay, li, 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 li! ¡Li, li, 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 li! ¡Ay, ay, ay! ¡Favor! ¡Ay, Dios mío! De verdad que es una cosa tan impresionante. Yo creí, o mejor dicho, yo sé que él estaba así como batallando con esa vocesota. ¿Verdad? No, no estaba batallando, le sale natural. ¿Le sale natural? ¡Juanga! Naturalísimo. Ya va, mira. Ah, pero ¿cómo? ¿Por qué no te concentras en tu trabajo en vez de estar jugando? Suéltame el trozo. Ok, señora, por favor, acaríceme el trozo mientras sigo hablando. No, no, no. Este, mire, yo le voy a decir algo, señorito. Este, sí que... ¿Cómo sabes tú que él es señorito? ¿Y si el señor es casado? Bueno, no sé, no tiene pinta. Pero mire, yo voy a decir algo. La canción estuvo ahí más o menos, pero... ¡Ay, de acuerdo, cabrón! ¡Chay, to'oye! Parece que había un dolor de furúnculo, algo así. Pero estuvo bien. ¡Para chay, para chay! ¿Cómo es que te llamas tú? Iroska. Iroska, es la cosa. Ok. El jurado J. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Gracias por ver el video.